En este año que se va Hay tantas cosas que se quedarán Tantas sonrisas, tantas palabras Tantos motivos para amar y amar En este año que se va Hay tantos sueños para rescatar Tantas canciones, tantos momentos Tanto que no tendrá final Final La vieja casa que nos vio volar Hoy se despide Y nada más En este año que vendrá Cuanta esperanza nos regalarán Nuevos los brazos y los deseos Para volver a andar Y andar Yo te prometo que no acabará Todo lo que nos procuró La paz Si bien ha sido el sol nuestro Motivo para andar Te dejo esta canción Para la buena voluntad Para la buena voluntad Para la buena voluntad En este año que vendrá Yo te prometo patria mía Estar En cada tono En cada cuerda Cada canción que nacerá Y nacerá Porque no es cierto Que naufragarás Toma mi canto hoy Y mucho más Y mucho más Si bien ha sido el sol nuestro Motivo para andar Te dejo esta canción Para la buena voluntad 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 Y la buena voluntad Gracias.